Hola Likeros y Giteros, soy MAPICSMAN y hoy os traigo un nuevo vídeo y bueno como ya sabéis ha salido de la red en difícil, bueno no en difícil sino en el desafío y aquí os dejo básicamente lo que os traen que es el emblemita y tal y las recompensas como siempre de los desafíos y os voy a explicar rápidamente lo que hay que hacer y luego lo veréis en vídeo. Para empezar las dos bolas, lo único que cambia así diferente es que las dos bolas que salen justo cuando estáis pegando al boss que le estáis quitando vida, esas dos bolas que normalmente le tiráis al boss servirán a partir de ahora para cerrar puertas, para cerrar puertas que hay en los lados. Normalmente es una a cada lado pero en caso de que no lo sea tenéis que tener buena comunicación para saberlo. Estas bolas tendrán que cerrar las puertas y no pueden estar en la misma puerta, tienen que estar una en cada una de manera que sólo tendréis tres rondas para matar al boss y muy importante que lo que tiene que matar al boss es una de las bolas así que dejadlo a un hilito de vida y esas dos últimas bolas en la tercera ronda que saldrán mientras le estáis pegando daño al boss es una que tiene que matar al boss. Tenéis que tirarle la bola al boss y con esa bola morir el boss. Tenéis dos intentos, dos bolas como ya sabéis. Así que básicamente así rápidamente explicado espero que lo hayáis entendido y ahora lo vais a ver en el vídeo lo que os estoy diciendo que lo he hecho con Kifli y toda mi escuadra, Meigs y tal, el boss y ahora lo veréis quiénes están y cómo hemos hecho. Vete a cagar. Pues si el Meigs lo vio y no lo falle, mongolo. Tres, dos, uno, ya. No me la cojo, no la cojo, no me deja cogerla. Ahora me la dejo cogerla. Vete a cagar, lo viste. Vete a cagar, lo viste. La pantalla derecha. Madre mía. No ha dado ni una hora. 3, 2, 1, y ya. Medio. Capitán. Me quito el escudo, aquí, flip. Ya, ok. Capitán. 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 Cerca aquí, Pablo. Aquí, atrás. 3, 2, 1, y ya. Nice. Vale, recordad la bola ahora. Hasta ahí a derecha. Derecha, arriba. Vale, hay 200 escopeteros, eh. Esperad un poco. Cuidado por medio. Cuidado por medio. Pablo. ¿Dónde estás? Venga. Tira, me lo acabo. 3, 2, 1, ya. Ahí está. Ahí está. Derecha. 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 ¿Dónde vas? ¿Qué es? Da igual, da igual. Sigue, sigue. Entra, 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 entra. No, pues... Tírenla, tírenla, tírenla. Sí, sí. Cuando hay una... Cuando hay la misma en derecha o en izquierda, el que está más cerca va para lejos. Yo vi que solo se abrió una, eh. En mi lado. Sí, yo creo que sí salió en izquierda, eh. Si acabo de venir yo corriendo y vi la 2. ¿En la izquierda? Yo vi la 2 en la derecha activas ahora, eh. No te iba corriendo de ahí, eh. Mira, te juro que yo estaba mirando las dos puertes y vi la de arriba abrirse. Nada más. Los en izquierda no había. No quiere salir, eh. Todo bien. Si en una y tú en otra, no, pues. No es algo de esto. A veces que yo voy a llegar a que ni entré a la puta puerta. No, lo que Kifliss había salido. Sí, me salí porque me acordé de que era... de que yo, si estaba en mi lado, iba al más lejos. Sí, sí, sí. No pasa nada. Vamos a ver si hay agua. Era también. Pero Rafa... Vigila tú también, tío. Vigila tú también. Tú a tu lado. Tres. Ya, tírenla, tírenla, tírenla. Vamos. Hay mucho bicho en medio, eh. Tienes bomba. No. Tienes bomba. No. Tienes bomba. No. Tres. Dos. Uno. Ya. Vale, vale. Me falta. Te ha caído un vándalo Kifliss. Lo mejor aparece por ahí. Vigila izquierda. Montalla. Vigila, igual, más capitán. No lo pongo. Montalla. Vigila, izquierda, izquierda. Capitán le quito el escudo. Si es que me deja. Viene, está pinada Que es un torradillo que tengo la vida ¿Estás pinando izquierda? No, espera, espera Ahora, ahora Ya está, ya está Es una puta locura ¿Qué va? Le tiré la bola Está pinada, estaba ahí al lado de los dos Entra ahí a izquierda rápido Hay mucho bicho Cuidado por el medio, los de derecha No, 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 no No, 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 no No, 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 no No tengo nada 3, 2, 1 Ya Me tiró pleta Aquí está, aquí está en izquierda ahora Ahora te paraste para apuntar y todo, ¿no? Hombre Cogemos munición Antes te lo hice tremendo Yo creo que me he trolleado el juego antes Pero bueno Antes te vamos a hacer cosas raras Que bueno, vamos De daño, tío 3, 2, 1 No, 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 no 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 No puedo tirar ahora Muertos, muertos todos, ¿eh? Vale, vale, vale Pego yo el galarjón ahí ahora No pasa nada Por una hora de pantalla Pantalla parece Si, verdad En el medio En el medio En el medio No, 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 no 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 No, no Cuidado Cuidado los galarjón para el boss Kifli, yo ya los uso para esta ronda Vale Vale Vale, 3, 2, 1 Ya Caballero, ¿no? No No, 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 aún no No, no, no No, no, no Ahora pantalla, ahora pantalla Pantalla en el medio Guau, puta, que chetada el pote puta Se están desfasando por aquí Ahora sí Ahora el caballero Si, viene, viene, viene Espérate No tengo más galarjón, eh, Kifli Hay que entrar, ¿no? Vale 3 1 1 Ya Si, lo ves, si, lo ves Pero tengo la granada, toca huevos estas Que me mata de igual, lo tengo La diáns No Ah, vale, vale Pantalla derecha Pantalla derecha Buena esta galarja Buena esta galarja Buena esta galarja No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vale 2 1 Ya Y ya Ni dañou Te tiro flecha Vale Vale La ulti lo acabo de poner ese ahí Aquí está, aquí está, Meigs Ahí en las claves Vale, mira ese porto Vale, vale No tengo munición casi de nada Yo tampoco Vamos palante, pégate a mi Pégate, pégate, pégate a mi Vente, vente, corre, corre Vente, vente Venga, venga, venga Corre porque... Ya vale, aguijones, apuere ese mapa Si, 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 si Limpia Limpia, ya no limpia No puedo, no puedo Ahora, ahora, coge, pégate cogerla No está la bola Tres, dos, uno Tira, 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 tira Tira, tira, tira Tira, tira, tira Que me ha encontrado otra bola, tú Lleón, tú la cogiste, no, John? Si, yo cogí la mía Vale, pantalla a la izquierda Mantalla, 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 venga Vale, vale Tu limpia Sean, tu limpia Vale, vale, que son los aguijones Venga, no se traen con eso ahora tío Mira el poco jugo que le quitamos a la tontería No, vamos, vamos, ahora si sale bien 3 2 1 3 2 1 Ya Vamos a ver Vale Limpia tu y yo Y yo en la pantalla Derecha Derecha Caballero, no tengo garajón, quickly Yo tengo, tengo, yo Pero te quito el escudo Mira, le he bajado la vida Está muerto Venga, vale, super Venga 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 3 2 1 Ya 3 2 1 Ya Cuidado 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 En esta tiene que caer eh Mantalla Mantalla Izquierda Tres Tres Uno Ya Tres Dos Uno Uno Ya Qué putada, de qué putada ¿Cómo que no? Hostia, ha tirado la flecha Pantalla, pantalla, medio, medio, medio No puede ser, vamos Suena roto Vale, yo no tengo flecha, ¿eh? Yo ahora No, sí, pues Me matan Porque se cuela un ajijón Cuidado, Pablo Cuidado, los de derecha Cuidado con el capitán Sí Bueno Fuera Fuera Vamos, vamos, vamos Daño, daño, daño Cuidado, déjale un chico de vida Matan a los de ahora No, todavía falta, todavía falta Métanle, métanle Cuidado, cuidado, cuidado Ya muere, ya muere, quieto Venga, venga, venga Yo le tiempo Dale, Kipri Buena Buena Ha muerto Ahora falta esa vez de salida A ver Pero, a mí de las cuatro, ¿ví? Mira los cinco ¿Ví? ¿Ví? Sí, este es Este es ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Buena ¡Grande, señores! ¡Grande, señores! Bueno, chicos Hasta aquí el desafío de la red Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Que os haya servido de ayuda Y si veo que tiene mucho apoyo Y dejáis el buen like Próximamente subiré Los otros desafíos Para poder ayudaros a todos Muchas gracias Y próximamente No os perdáis los vídeos que vienen Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!